Por el área psicológica, presento el libro Sólo quien se siente amado puede ser educado. Vamos a los temas esenciales. ¿Qué explico aquí? Lo comentaré, lo comenzaré a explicar en forma de anécdotas. La primera anécdota que les quiero contar sucede cuando yo cumplo 19 años y estoy desayunando en mi casa de soltero con mis padres. Y se acerca un viejito sabio que es hermano de mi abuelito que se llamaba Juan Bosco Carranza Chávez. Juan Bosco Carranza Chávez, presbítero, tenía un hospicio. En aquella época se llamaban hospicios donde él había logrado reunir de la calle 600 chamacos de entre los 5 y los 17 años. La población mayor fructuaba entre los 12 y los 14. Se acerca conmigo y, oye hijo, así me decía, yo sé que estudias psicología y quiero que me des una consulta. Nomás no me la cobres. ¿Ya ves que vivo de la caridad? Sí, te digo, sí, tío, pero pues los que te dan caridad viven en las lomas, son bien picudos y en el pedregal. Siquiera cáete con 100 pesitos, ¿no? Bueno, te doy 500, pero atiéndeme. Está bien, te atiendo sin prisa y con calma. ¿Cuál es la consulta? La consulta, hijo, es que en mi hospicio, San Juan Bosco, se llamaba Internado San Juan Bosco, tengo 600 chamacos, como tú sabes. Sí, ¿y cuál es el problema? Se me mueren muchísimo. Y los visitadores del gobierno ya me dijeron que mi tasa de enfermedades y de muertos es tan fuerte que me van a quitar la concesión. Me van a quitar el permiso para que yo siga teniendo este internado. Y estoy aterrorizado porque ¿a dónde se van a ir estos pobres niños? Entonces, ayúdame, por favor, a descubrir por qué se mueren. Le dije, pero yo no soy doctor, no soy médico. No, pero fíjate que uno de los visitadores me dijo que se mueren por problemas psicológicos. Que lo investigue con un psicólogo. Y como el único psicólogo católico que yo conozco eres tú, ay, tío, pero subo hoy en cuarto semestre. Me faltan seis. No importa. Te pago tus visitas y analiza a mis niños, por favor. Bueno, pues me aventé porque mi papá me dijo, me guiñó el ojo y me dijo, acuérdate, hijo, nuestro lema. Ay, sí, papá, es cierto. ¿Saben cuál es mi lema? Lo aprendí leyendo la Eneida de Virgilio. Dice, Eneida, es el título del libro, y abajo dice, fortuna audaces yubat. Traducción al castellano. La fortuna sonríe solo a los audaces. Bueno, pues me aviento como el borras, ¿no? Audaz. Y ahí voy. Pero se me ocurrió pasar por el salón de clases en la tarde y llevarme a cuatro de mis compañeras. Éramos en un salón de 60, 54 mujeres y seis hombres. Escojo a las más listas, no a las más bonitas, a las más listas, y les digo, oigan, tengamos este proyecto. Vamos a averiguar por qué se mueren los niños del internado de mi tío y por qué se enferman tanto. El visitador dice que es por problemas psicológicos y recomienda que hagamos un diagnóstico. No, pues todas entusiasmar. Fuimos al internado varias veces a lo largo de tres meses y cuando ya estábamos seguros de que sí era un problema psicológico muy severo, le propusimos a mi tío un experimento. Es la historia que les quiero contar. ¿En qué consistió el experimento? Mira tío, vamos a dividir a tu población en dos grandes grupos. Desde los más chiquitos hasta los más grandotes, los vamos a dividir en dos. Trescientos acá y trescientos acá. Ah, muy bien. ¿Y en qué va a consistir la división? La división va a consistir en que a los trescientos de la izquierda los van a seguir tratando exactamente igual que hasta ahora. No se valen los juegos de contacto, no encantados, no tochito, no amistades particulares, una disciplina férrea, no parejitas, cero contacto, cero contacto físico. Así estaban estos, todos los seiscientos. Y estos trescientos me los van a seguir tratando igual que siempre. Pero les van a dar mejor de comer. Sí, ¿sí? Ay, pero les va a salir muy caro. No, porque a estos otros trescientos les vas a bajar la leche, el pan, los huevos, a la mitad. ¿Y? ¿Se van a morir de hambre? No, nuestra teoría es que no se van a morir de hambre. No les va a pasar nada. Bueno, pues ahora sí que yo te busqué, pues me aguanto, ¿no? Pues sí, lo vas a hacer exactamente como te lo pidamos. A estos, el mismo sistema disciplinario y la misma prohibición de contacto físico con sus compañeros y maestros. Cero amistades, cero chistes, recreos muy vigilados, todos como soldaditos, como robotitos, ¿no? Y a estos hay su comida, más comida que antes. Y a estos les vas a bajar la dieta, menos pan, menos tortillas, menos leche, menos frijoles, menos huevos, pero les vas a permitir absolutamente el contacto físico. Tipo encantados, ¿se acuerdan de cómo eran los encantados, ¿no? Jugar a los encantados, jugar tochito, ¿no? Con la nalgada en la pompi, ¿no? O así con el puño, este, o el caballo, ah, jugar caballazos, estaban prohibidos, ya van a estar permitidos los caballazos, donde uno más ligero que yo se trepaba en ancas y a tumbar al otro, eran veinte parejas entre sí y el campeón pues era el que se quedaba al final, ¿no? Bien magullado, pero era divertidísimo, A mí me encantaban los caballazos. Los juegos de cebollitas, ¿se acuerdan cómo eran las cebollitas? Todos agarrados así, todos los juegos de contacto los van a poder jugar los niños de la derecha con menos comida y mucho menos disciplina, pero a todos les vas a permitir amistades particulares, que tengan amigos y a todos se les va a llamar por su nombre. ¿Cómo? Sí, por su nombre de pila. Se acabó la lista alfabética que era Abascal Acosta, Álvarez Abad, no, no, no. Ahora son Juanito, Chuchito, Paquito, Jacinto, José, por su nombre de pila. ¡Uy! Ni modo, nombre de pila. ¿Está bien? Y empezó el experimento. El experimento duró seis meses. Imagínense qué pasó en esos seis meses. ¿Qué contabilidad entregamos seis meses después? ¿Qué se imaginan qué pasó? Fue un éxito fantástico. ¿Pero en qué consistió el éxito? En el cariño, sentir la... Eso no fue el éxito. ¿En qué se reflejó? No se murió ni uno solo. ¿No se murió? Ni uno solo. ¿Cómo que eran puros hombres? ¿Cómo se iban a multiplicar? Internado de varoní en San Juan Bosco. No había niñas. Además, si hubiera habido niñas, pues no se hubiera permitido el contacto sexual. ¿Qué ni tal? Se hubiera permitido el contacto amistoso que ni qué, pero era un internado de varones. Punto. Bueno, no se murieron. Resultado número uno. Conforme iban avanzando los meses y no se morían, mi padrino, que era además mi padrino de primera comunión, pelaba tamaños ojos y decía, no puede ser que haya estado equivocado ochenta años. y entonces toda la teología que aprendí sin psicología, tu teología no sirve para nada porque la teología que no se fundamente en la naturaleza humana es herejía. Dios no forza la naturaleza humana. Dios es el autor de la naturaleza humana. Y una saludable teología toma en cuenta al hombre como Dios lo hizo. No como tú te imaginas que es. Bueno, pues ni un muerto. El nivel de enfermedades se desplomó a tal grado que los inspectores de salubridad decían, no podemos creer que usted está maquillando las cifras. No, cero maquillaje. Que los mismos niños digan cuántas veces han ido a la enfermería. Hicieron investigación. De cien había bajado a diez. Para que tengan una idea. ¿Y qué pasó con el grupo que quedó igual? ¿Se seguían muriendo igual? ¿Se seguían enfermando igual? Y peor porque estaban enojados con el grupo A. ¿Por qué ellos sí salen a recreo? ¿Por qué ellos sí tienen cuatitos? ¿Por qué ellos sí juegan cebollitas? ¿Por qué ellos sí les llaman por su nombre? ¿Por qué ellos bla, bla, bla? Y les decíamos pero ellos comen menos. No importa. Yo prefiero tener un amigo que comer cuatro huevos. prefiero comer dos pero quiero tener un amigo. Pues no, no tienes amigos. Las reglas del instituto son que no tienes amigos. ¿Pero por qué? Pues a los más grandecitos les explicábamos para que no haya la posibilidad de relaciones homosexuales, de pederasque, de abuso sexual. Bueno, pues se daba de todas maneras, ¿eh? A escondidas pero se daban. Pero los resultados, otros resultados fueron, en el grupo donde se hizo el cambio hubo niños que crecieron en seis meses 15 centímetros. si en abril medían 1.30, en diciembre medían 1.45 y pesaban 15 kilos más. Y luego empezamos a hacer partidos de fútbol, de básquetbol, de béisbol, de A contra B, bueno, los marcadores eran 100-0 o 25-8. Unos marcadores escandalosos. Parecía que estaban jugando los trotters contra Ding-Wing-Ding Fútbol Club, ¿no? Otro resultado, el nivel académico adquirido por el grupo A. No hubo reprobados. Todos querían estudiar. No hubo enfermedades, no hubo decesos, todos querían estudiar, todos ganaron las competencias atléticas, todos sonreían, todos estaban contentos, todos eran serviciales, bueno, la mayoría, y acá igualito que siempre. Cuando el resultado fue demasiado evidente, entonces mi padrino reunió a todos los 600 en una sola sesión, en un gran auditorio que había en el internado y comunicó que a partir de esa fecha se acababa el grupo A y todos iban a ser tratados con el grupo B. Imagínense la fiesta que hicieron los enanos, como él decía. No les digas enanos porque los enanos no crecen. Bueno, para el siguiente año la Secretaría de Salubridad que hizo su visita extendió un certificado de felicitación por el nivel de salud, el nivel de eficiencia y refrendaron el permiso para que el internado siguiera funcionando como 30 años más. Después vino esto del, ¿cómo se llama? Ese instituto donde lo dirigen las señoras del presidente. ¿Cómo se llama? El DIF y se acabó el internado. Pero eso ya fue una decisión en toda escala nacional. No hay internados de ese tipo ya en todo México por la entrada del DIF. Pero mi padrino ya había muerto y yo ya había perdido contacto, yo andaba en otras cosas. Pero muchos de los niños que a mí me tocó rescatar con este experimento ahora son mis amigos. Yo tenía 19 años y ellos tenían 14, pues ahora ellos tienen 72 y yo 77. y se acuerdan de aquella época y son personas de bien. No conocemos un solo destino chueco con esos 600 niños que a mí me tocó conocer en aquella época. Bueno, tardaron mucho en recuperarse los del grupo A, pero se recuperaron finalmente porque todavía estuvieron ahí un buen rato. Entonces, yo les quiero que reflexionen acerca de esta primera historia. ¿Qué fue lo que salvó a los niños? ¿Qué fue lo que los hizo crecer? ¿Qué fue lo que los hizo saludables? ¿Qué fue lo que fortaleció su sistema inmunológico? ¿Qué fue lo que les dio masa muscular? ¿La comida? El amor es muy vago. Muy vago. Es un término porque a ver, define mi amor. Si tú le das todo lo que tienes a un hijo, lo echas a perder. Mucho cuidado. Nunca le des peces a tus hijos. Dales la forma de aprender a pescar. Pero no les des pescados como lo está haciendo el peje con toda la población de pauperada. Él se está dando cosas sin enseñarlos a pescar. Y está incrementando los índices de dependencia y corrupción hasta niveles nunca antes vistos. ¿Quieres tener un hijo bueno? Un hijo virtuoso, edúcalo como hijo de pobre. No le des nada que se pueda ganar por sí mismo. Enséñalo a ganarlo él. Pero no le des cosas, ni dinero. Después les platicaré algunas anécdotas de mi familia de cómo eduqué a nueve. Yo no les di cosas. Los enseñé a ganárselas desde muy pequeños. Todos empezaron a trabajar a los seis años. Entonces, volviendo al punto, ¿cuáles son los factores que salvaron a los niños? Y los hicieron triunfadores, saludables, contentos, felices. que se sentían dignos en el trato que se les dio, se sentían dignidad. Fíjate, eso, tú sí te fijas en el título del libro, bravo. Se ganó el libro. Se ganó el libro virtual. Te lo mando por correo electrónico completito. Para que lo puedas leer e imprimir. Muy bien tu respuesta. Porque se sintieron amados. ¿Con qué se sintieron amados? Con tres cosas. Tres cosas. El nombre. ¿Qué más? La convivencia con otros. El contacto físico. La libertad. La libertad. Sí, con límites, pero libertad. No la opresión en la que estaba. No libertinaje, libertad. Pero sobre todo, ellos adquirieron algo que se llama fórmula nutricional básica. Que fue el tema que anoche me escucharon Lucy y Venancio. Fórmula nutricional básica. ¿Cuál puede ser la fórmula nutricional básica? Ojo, para un ser humano. Desde que es feto hasta que se muere. Así como hay fórmula en México se llama leche Nani y la venden en las farmacias para los bebés y a mamá no les da teta. ¿Cuál es la fórmula nutricional básica para todo ser humano? Otro libro al que me la di. no es la física no es ni agua aquí está ellos comían menos y estos comían más la atención ¿cómo se llama el contacto? técnicamente ¿cómo lo vamos a llamar? Científicamente ¿cómo lo vamos a llamar? Tiene su nombre ¿Caricias? ¿Caricias? Te dije que tú no pero en efecto se le salió el nombre científico se llama Caricias las caricias el apapacho el contacto físico el abrazo el beso la mirada la sonrisa el contacto físico genera una cantidad de bendiciones extraordinarias claro como todo bien humano puede ser excesivo o puede ser inadecuado si comes de mucho te indigesta y si está mal servido o está contaminado pues te empuermas de una no sé disentería viviamiviana o de una enfermedad severa pero si la caricia es adecuada oportuna y eficaz es el principal alimento del sistema nervioso central ojo principal alimento del sistema nervioso central entonces ¿de qué se alimentan las neuronas? el cerebro el cerebelo el vulvo raquidio de caricias de caricias de sonrisas de abrazos de dormir de dormir hechos muégano costumbre saludabilísima que sigo con mi esposa teniendo por supuesto sin pijama mata pasión sin presumir una pregunta pregunta cuando usted cuando usted hace el comentario de de que se le tiene que dar afecto a abrazos no afecto dije caricias caricias perdón ¿cómo se da cuenta si el muchacho va por buen se va enrolando en lo que es el caricio de las caricias hay es que ese es todo un cuete que tal vez hoy no alcancemos a plantear pero hay seis seis clases de caricias en la humanidad todo ser humano intercambia seis clases de caricias y que crees de esas seis clases de caricias cinco son tóxicas y solo una es saludable terrible muchos papás muchas mamás muchas personas dan caricias tóxicas y por eso echan a perder a sus hijos y los vuelven lo peor psicópatas depresivos parásitos dependientes con preferencias sexuales contra natura claro porque la caricia puede estar siendo tóxica eso es importantísimo voy a alcanzar ahorita espero a darles algunas ideas de cuáles son las caricias saludables las que realmente hacen crecer a nuestros hijos y hacen feliz a nuestra pareja una pregunta sobre eso nada más siempre tiene el beso en la boca de los papás totalmente contraindicado es tóxico es malévolo y genera preversiones sexuales desde chiquito desde la edad que sea desde el bebé la regla es nunca des una caricia a un bebé en zona genital o en zona mejor dicho erógena la boca es erógena es tan erógena como la vulva o el pene es más si me aprietas un poquito la superficie bucal es mayor que la superficie genital de una mujer entonces el beso en la boca a un bebé por razones de salud mental y hasta por razones bacteriológicas tiene que estar absolutamente prohibido la exhibición de los genitales de los padres prohibida eso que se hace ahora en los gimnasios y en los clubes deportivos los chamaquitos viendo a sus papás encuerados de ambos sexos se generan una cantidad de problemas sexuales y emocionales bueno yo estoy si lo digo es porque estoy con los todos no en la barrera sino en el ruedo por experiencia profesional se los digo entonces hay que saber distinguir entre caricias tóxicas y caricias saludables pero la primer gran razón por la cual estos niños se salvaron es porque se les dieron caricias adecuadas oportunas y eficaces y sobre todo gratuitas e incondicionales voy a contar otra ah y que más se les dio dentro de la fórmula nutricional básica a ver paz tú ya tienes que tener memoria que más se les dio aparte de caricias fue el tema de anoche esa memoria anoche no hablé de otra cosa más que de la segunda letra de la fórmula ve tus apuntes atención no bueno se las digo tiempo tiempo no en cantidad en intensidad en frecuencia y en calidad son cuatro factores cuánto tiempo le das minutos con qué intensidad con qué frecuencia y con qué calidad ejemplo con muchas ocasiones he observado aquí allá y acuyá una pareja después de algunos años de casados están sentados en una mesa cada quien con su celular y el tiempo no hay o van a misa o van al súper ella va adelante o él va adelante como los árabes dándole la espalda a su mujer él se baja del coche no le abre la puerta no la apela y se va aunque vaya a misa y yo le digo a esas señoras o señores a ver péscate del brazo de tu marido agarro de la nuca y lo le hacen así sí claro la burra no era arisca los palos la hicieron y luego dicen ¿ese qué me va a pedir? ¿qué querrá? ¿qué querrá? ya sé qué quieres si ustedes hoy fíjense si ustedes hoy deciden darle una caricia a alguien que nunca se le han dado les van a decir varias cosas como esta ¿ya te vas a morir? ¿te vas a morir? ¿estás enferma? ¿qué te pasa? ¿tienes calentura? ¿o qué me vas a pedir? ¿o qué te tomas? ¿sí? entonces lo que tienen que hacer lo que les conviene hacer es recuperar su credibilidad porque ahorita porque ahorita están en el guró de crédito con cinco tachis rojos nadie les cree ahora ¿cómo vamos a recuperar el crédito? es un proyecto que va a durar cuando menos dos años no estoy bromeando pero esto viene también de cultura ¿verdad? sí, es cultural es una maldición cultural yo recuerdo y yo una vez le dije a mi esposo yo no quiero ver que yo somos una pareja y tenemos que ir a la par me da mucho coraje cuando los hombres van adelante y la mujer queriendo lo alcanzó y no lo alcanza ¿cómo? además tienen las patitas más cortas ¿no? ajá entonces el marido que realmente ama se espera y la acompaña y la va apapachando y le va apretando y le va haciendo piojito y le va diciendo cosas bonitas en el trayecto del auto al altar de la iglesia dominical ah no pero luego eso sí a escuchar misa y ya ves vieja lo que está diciendo el plural te hablan no, no te hablan a ti entonces todo momento de los 24 horas que tiene un día es motivo para dar caricias tiempo y reconocimiento se llama fórmula nutricional básica y así como el agua tiene tres moléculas H2O dos moléculas de oxígeno y una de hidrógeno la vida humana se sustenta sobre la vida del sistema nervioso central ¿por qué funciona el corazón? porque el cerebro está vivo ¿por qué funciona el hígado? porque el cerebro está vivo ¿cuándo funciona mal todo el cuerpo? cuando funciona mal el sistema nervioso central ¿cómo se mantiene vivo el sistema nervioso central? ¿cómo se mantiene vivo y longevo y saludable y con un sistema inmunológico de alto nivel y sin microbios virus y bacterias que lo invadan y con tonicidad muscular aunque tengas ochenta años o noventa o cien ¿cómo se logra la vida? con CTR que es la fórmula nutricional básica resuelvan sus problemas de familia con CTR a partir de hoy decreto presidencial a partir de hoy en este hogar se intercambian caricias tiempo y reconocimiento aplican restricciones a lo que dijo usted ahorita que es hereditario